Hola, ese es buen video, además me gusta la colaboración, sobre todo Don Carlos, le dio un sonido muy fuerte a Maná y le dio una proyección internacional importantísima que la banda platiqué con él, me tomé unas fotos con él y él, una gente muy sencilla, muy tranquilo ¿Te dio la bendición? No necesariamente, porque él siempre da bendiciones, él siempre dice bendiciones, 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 hay artistas que se inclinan por hacer eso, otros nomás te saludan y adiós, fíjate, la diferencia Es muy apacible, fíjate, a mí me llama mucho la atención que a pesar de ser una figura de talla mundial, es una gente muy sencilla, él por ejemplo se salió de su camerino y andaba caminando ahí en los pasillos y me encontró y le dije ¿puedo tomarme una foto? Me dijo, no, ¿puedo tomarme yo una foto contigo? Ah, eso se siente bien Sí, me pareció un gesto muy amable de él y ya me dijo, te felicito, todo ha salido muy bien, qué bueno que nos trajiste, estamos muy contentos, bla, bla, bla y fue un trato muy amable y muy gentil de su parte, muy buena onda Don Carlos Esas son las anécdotas que uno conserva y volviendo al tema que nos estaba diciendo Juan acerca de Thalía, tengo ahí dos anécdotas de Thalía, pero tú estabas platicando algo de Thalía, cuéntame Sí, no, bueno, realmente fue un día muy especial porque el production manager de Thalía, Rolly Garbalosa, le mando un saludo, yo estaba chavito, yo estaba muy pequeño y le dice mi papá, oye, ¿y ese niño qué? Ah, pues es mi hijo ¿Habló inglés? Sí, ¿habló inglés? Ah, ¿me lo puedo llevar? Sí, y me trajo de su asistente al concierto ¿Todo el traductor? Sí, este, poniendo stand de micrófono, fue algo muy, fue la primera vez que me paré en un escenario y ya había gente en el lugar ¿Ya, ya? ¿Se te hace nervio? Sí, sí, por eso no me voy a dedicar a la música Por eso no voy a cantar, no voy a cantar, ni aguantas nada Sí, pero fue una experiencia interesante, ya después con los años me volví a encontrar con Rolly, ya, este, él igualito, yo un poquito más cambiado Cuando trajimos a Mark Antony y venía Rolly Garbalosa y lo vio y me dijo, este no es tu hijo, ¿verdad? Le dije, sí, este es, este es el chiquito que me ayudó Ahí está, ahí está la experiencia acumulada Por cierto, déjame te platico que Talia acaba de lanzar un video y una canción con el grupo cubano Gente de Zona La canción se llama Lento y es un exitazo, está en el primer lugar hoy en la lista de ventas digitales de iTunes ¿Tú no has cantado la de? ¿Me escuchan? No, esa no la he cantado, pero a ti la que te escuché cantar muy bien es la de piel morena Eso es lo tuyo, la verdad, Juan Bueno, quiero decirte que yo hice la única gira que se ha hecho de Talia en México ¿En serio? Sí, ella solamente ha venido a una gira completa conmigo Hicimos Toluca, hicimos DF, hicimos Monterrey, hicimos Guadalajara, hicimos León Ahí está, y no me invitaste porque no recuerdo haber visto esa gira Pero ¿sabes qué? Yo conocí a Talia Alto Voltaje se llamaba Conocí a Talia cuando Alfredo Díaz Ordaz Ah, era tu amigo Era mi amigo, exactamente, en paz descanse Y me dijo, oye, necesito platicar contigo, tengo un asunto que tratar de negocios Tengo una esposa que... Ajá, no, no era su esposa, era su amiga Y entonces fui al Hotel Camino Real y ahí me presentó a Talia Dije, ah, es la chica de Timbiriche, sí, no, pero ya está en un plan de rocker y así Y me platicó el concepto, Talia muy amable, muy educada Siempre una damita, chiquita, pero no está así carandota Que así que digas, no, es chiquita Pero es una decepcional persona Muy amable, ahí estuvimos platicando Platiqué algunas anécdotas que había tenido yo en lo personal con Timbiriche En la grabación de algunos videoclips, que coincidimos, etc En Bayarta, ¿no? No, Costa Carellas, Costa Carellas, así es Y presentó su disco de sudor, donde viene sangre, el primer disco, el debut Y hasta ahí, ya después no tuve oportunidad de verla jamás en otra Pero ahora lo que está haciendo me parece muy interesante Y sobre todo que está en Nueva York, la ciudad donde todo sucede Ella es muy exitosa Y detallista Yo creo que de repente la juzga la gente porque la ve que es especial y todo Pero ni más ni menos que otras, te voy a decir Las hay menos famosas que se creen tres veces más que ella Bueno, yo sí te puedo decir que es más que otras Yo tuve la experiencia de trabajar con ella y con la otra flaca horrible ¿La güera? De innombrable, esa, sí Que esa hice veintitantos conciertos Pero la verdad es que me quedo con los cinco conciertos de Thalía Contra los veintitrés que hice Sí, una relación más cálida Sí, es otra calidad de persona Así es Y bueno, aunque usted cree que estamos en Ventaneando No, estamos desde el estudio a través de C7 Jalisco Y es un gusto estar platicando algunas anécdotas Ya hablamos de Maroon 5, ya hablamos de Maná y Santana Vamos a hablar de uno de los conciertos que yo considero muy importantes en la ciudad Y fue la visita de Luciano Pavarotti Y que estuviste ahí junto a este gran personaje Sí, porque pasaron muchas cosas Era la primera vez que don Luciano venía a Guadalajara Lo presentamos en el Liceo del Valle, ¿te acuerdas? Tú estuviste ahí Yo conseguí la cancha Ajá, tú conseguiste la cancha Tú nos hiciste el favor de ayudarnos Y hicimos un montaje muy especial El piano, etcétera Y el día del concierto nos llovió una tormenta sobre el Liceo del Valle Y nos tumbó el escenario Exacto Se cayó absolutamente todo Y entonces ya estaba la gente en la puerta con sus estolas Sus trajes de noche, etcétera Y tuvimos que decirle a la gente Porque además hay que decirle que era un concierto de gala Era una presentación El gran Luciano Pavarotti llega aquí Y después de un tormentón que tumbe el escenario Ahí puedo entender yo Cómo es que nuestro querido Juan Escalante empieza a perder el copete ¿Sí o no? Sí, pues esas cosas son las que hacen las preocupaciones grandes Y tuvimos que montar de nuevo todo en una noche Le pedimos a la gente que regresara al día siguiente Así es Gracias a Dios toda la gente regresó al día siguiente Y gracias a Dios que él aceptó quedarse Cuando yo fui a hablar al hotel con él Le platiqué que se había caído todo Él me decía Es que yo tengo una presentación en Las Vegas Mañana, pasado mañana Me decía Y yo siempre descanso un día intermedio entre mis conciertos Y yo le decía Maestro, es que si usted se va Es el caos O sea Fue una cosa que no Fue una... Labor de convencimiento Y platicamos con él Y le dijo Ok, está bien Me decía Caro Juan Me decía Caro Giovanni Me decía Querido Juan Me decía Ok, me quedo un día más Y se quedó Hicimos el concierto Fue un éxito espectacular Una presentación memorable Y nos fue muy bien Y del mismo tipo de música Con don Andrea Bocelli Andrea Bocelli En el Educare Educare también Y que por cierto Regresa a nuestra ciudad Al auditorio Telmex El 20 de diciembre Nada más que la gente estaba sorprendida Por el costo de los boletos Es que son artistas muy caros ¿Por qué tan caros? Son muy caros Son artistas arriba de 800 mil dólares Si yo vi su película Y ni está tan buena Ah, pero no la sé Ya sé La película Nos queda de ver Si vamos a compensar Con el costo del boleto Nos sale debiendo Claro Pero acuérdate Los duetos que hizo Pavarotti Con muchos artistas Yo lo sé Yo lo sé No, pero yo estoy hablando De Bocelli De Bocelli Bueno, Bocelli también ha hecho Que su película no está tan buena Como el concierto De lo que está cobrando Ah, no Pero bueno Vamos a esperar que todo sea bien Vamos a ver algo de Pavarotti Y sus amigos ¿Te parece? Pavarotti and Friends Me parece que ha sido uno de las Fue uno de los aciertos De este gran, gran Cantante de ópera This is a man's world This is a man's world But it wouldn't be nothing 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 Without a woman Or a girl You see, man made the car The kick is over the road Man made the train Shared the heavy loads Man made the electric lights And take us out of the dark And man made the boat For the water Like my Bible said Noah Made the ark This is a man's world But it wouldn't be nothing 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 About a woman Or a girl There's a man's blood Lo morin Corre In posse Alema Lui non sale El grande divicio de ser como si parra En el pal mostrín de un día Que no vive, que en la sua fantasía Con ella, que no se acuerda de ti Nada más sentido entre Si vive solo por sí Men think about a little bit of baby girls And a baby boy Men make them happy Because men make them toys But after men make everything he can Men make lira, pesos, dollars, rubles And buy from every good woman And every man This is a man's world It wouldn't be nothing It's a man's world 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 But it's a man's world A man's world But they don't like you Any düşünce Haveada Bien Cominion Este es el hombre en el que... Son amigos, son mis amigos. Sí, no te están viendo, está muy lejos Puerto Rico, Puerto Rico. Bueno, ¿de españoles entonces qué te parece? No, 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 españoles son buena onda. De Miguel Bosé. Que hicimos una gira grande con Miguel Bosé y que alguna vez él se puso medio flamenco, medio difícil. ¿En serio? Porque sí, tiene un carácter complicado. Sí. Divo, es un divo. Es un divo. Hay pocos que puedes decir, este es un divo. Pero complicado. Alberto era, don Alberto era un divo, Juan Gabriel era un divo, pero no era complicado. Tú viste, el día que tú estabas ahí, acuérdate que me pidió de Camerín, me pidió mangos de Manila. ¿Te acuerdas? Mangos de Manila. Y si hubiera estado ahí, le hubiera dicho la verdad de los mangos de Manila. ¿Cuál es la verdad de los mangos de Manila? Son acapulqueños. Ah, no son de Manila. No son de Manila. Pero bueno, esa es una historia que a mí me platicó, ¿sabes quién? El embajador de las Filipinas en México. Ah, sí. Me dijo, es que, ¿sabes qué? Es muy extraño. Exacto, me dijo, es que en Manila, Filipinas, no hay mangos y mucho menos así alarcados como los de aquí. Y la historia es verídica. La historia de los mangos de Manila es que son de Acapulco. En la región de Acapulco se dan esos mangos. Pero de Barra de Navidad salió precisamente fabricado aquí en un lugar que se llama Punta del Astillero, con madera de la primavera, se fabricaron los galeones con los que se fue a la conquista de las Filipinas. Con marineros de Ameca. Y me da risa porque en Ameca no hay mar. No hay mar. Pero ahí encontraron la mano de obra para hacer los marineros que construyeran los barcos y de ahí salir, de Barra de Navidad, a lo que después se conocerían como las Filipinas, en honor al rey Felipe de España. Pero bueno, en esos viajes de ir y venir, resulta de que salieron de Acapulco. Esa es una canción de los Tigres del Norte. A los Tigres del Norte no los he hecho. ¿No? Los iba a hacer en la Plaza de Toros con los Ángeles Azules y tuvimos que cancelar por lo bizarro del cartel, como los Tigres del Norte con Ángeles Azules. Bueno, no será algo así para hacer algo bizarro, pero se presentó una cuestión ahí con fiestas de octubre y no pudimos arreglarlo y se presentaron al final los Ángeles en las fiestas de octubre y no pudimos hacer lo de Tigres del Norte y Ángeles Azules, que me hubiera encantado porque a mí los Ángeles Azules me encantan. A mí no, y a mí los Tigres del Norte me encantan, me encantan. De hecho, creo que es una de las agrupaciones más importantes de México en el mundo, porque tú hablas de los Tigres del Norte en Argentina, hablas en Perú, hablas en Colombia y los conocen, o sea, son queridos los Tigres del Norte, más allá de nuestras fronteras. Te decía, nada más cerrando el tema de este, salió un barco con mangos acapulqueños rumbo a Filipinas, pero mismos que regresaron y entonces, pero regresaron acá por otro lado y la gente los... ¿De dónde vienen? De Filipinas. Ah, este mango de Filipinas, entonces de ahí se quedó el mango Manila, mango Manila. Una historia que me contó a mí el embajador de las Filipinas en nuestro país. Pero bueno, regresamos con... Yo lo sé, yo lo sé. Con más anécdotas y de la música. Algo de Juan Gabriel, tenemos que ponerle Juan Gabriel porque lo que hiciste fue épico. El concierto de Juan Gabriel sin Juan Gabriel debido al triste fallecimiento de Diego de Juárez, eso sí que fue un verdadero suceso. Pues sí, tuvimos la desgracia de que él se fuera cinco días antes de nuestro espectáculo, que era un espectáculo que iba a ser histórico porque iba a ser el evento de música latina más exitoso en la historia. Iba a haber casi 50 mil personas en el Estadio de las Chivas, en Redondo, y teníamos siete invitados o ocho invitados ya confirmados para presentarse junto con él, de las personas que habían grabado duetos con él en sus discos. Y iba a ser un evento espectacular, él estaba muy entusiasmado, muy emocionado, y pues desafortunadamente cinco días antes le dio un infarto masivo y falleció. Y entonces estábamos en la disyuntiva de qué hacer, si cancelar todo y olvidarnos del asunto, o ayudar a que mucha gente había comprado boletos de fuera de la ciudad, ya tenían sus aviones, sus hoteles. Ya estaba todo programado en las reservaciones. Los equipos ya estaban rentados, ya estaban instalados incluso ese día en el estadio, ya habíamos empezado el montaje. Los otros artistas ya tenían todos sus vuelos, todo estaba ya coordinado. Entonces tomamos la decisión entre los socios del evento y yo de llevar a cabo el evento y nos pusimos a buscar amigos de Alberto que pudieran venir a hacer un homenaje de su vida. Y llevamos a cabo un concierto muy emotivo en donde en el centro del escenario estaba el traje que don Alberto iba a usar esa noche y cantaron ahí 24 artistas, solo canciones de Juan Gabriel. Eso fue interesante. Oye, platícame, ¿alguno de los familiares de él estuvo presente? No, porque justamente ese fin de semana, por los temas en Estados Unidos de que el cuerpo te lo entregan después, ese fin de semana llegaron sus restos a México y ellos estaban en Ciudad Juárez recibiendo los restos de don Alberto. De los otros Juanes, porque todos sus hijos se llaman Juanes. Sí, todos se llaman Juan de alguna forma u otra. Iván, Giovanni, Giovanni, todos así. Y se convirtió en uno así. Que por cierto, sé que ese concierto, como si hubiera sido un partido, tuvo un ganador. ¿Sí? ¿Quién fue? En todo el mundo, Vox Populi. El que sacó la mejor calificación en cuanto a su desempeño, en cuanto a su entrega, en cuanto a todo, Diego Verdaguer. Bueno, sí. ¿Sí o no? Sí, hubo dos artistas que a mí me dejaron impresionados. Deja que dé el veredicto final. No, sí, yo creo que igual vamos a coincidir. Diego Verdaguer y Paquita, la del barrio. Para mí, los que se llevaron el concierto. Bueno, yo sé que Diego Verdaguer fue el que se llevó el cariño de todos. Bueno, a mí me parece que hubo otro artista que le gustó mucho a la gente y que nunca había estado en Guadalajara y que le encantó, que fue Jerry Basúa. Jerry vino sin haberse presentado nunca en la ciudad, cantó el Noah Noah y bueno, aquella era una fiesta, ¿tú te acuerdas? Sí, o sea, el estadio completo se paró a bailar y la gente estaba feliz. Muy feliz de bailar el Noah Noah sin Don Alberto. Sí, yo creo que mucha nostalgia. Pero veamos algo de Don Alberto, de sus duetos, ¿no? Uf, claro. Me encantaron los duetos que hizo. ¿Sabes que en el nuevo disco viene Aretha Franklin? Sí, el tercero, Duetos 3. El con John. Que no sé cuándo se hable, yo estoy ansioso. Lo que quiero platicar es un dato curioso. El disco último, póstumo, que sacó el maestro Eduardo Magallanes, que se llama Eternamente, que está él así, agotado en todo el país. No lo hay, está agotado, no lo hay. Que son las canciones de Juan Gabriel, pero orquestadas con más de 90 músicos. Mira, hay un tema, una anécdota simpática. Ya ves que Alberto cantó al final una canción de Creedence. Sí. En la frontera. Ajá, y que mucha gente lo criticó. No, no es la frontera, no, la frontera es con Julio. Esa es la que canta con Julio. Bueno, cantó una canción de Creedence y mucha gente lo criticó. ¿De Rain, no? Sí, exactamente. Y el tema es que esa canción la cantó con autorización del grupo porque habían grabado un dueto para cantar juntos. Sí. Entonces, ya estaba en una final. Estamos en espera de ese tercer disco de duetos, Duetos 3. Duetos 3. Pero vamos a ver algo de Duetos 2 o 2. Duetos 1. Ok, la verdad es un deleite ver al señor Juan Gabriel desde su Cancún feliz. ¿De acuerdo? De su estudio. Ahí vivía. Exacto. Poco a poco, poquito me fui enamorando. No pude evitarlo, yo te quiero tanto, pero tanto y tanto. Tú bien sabes cuánto, eso y otro tanto que quiero decir. Que ya no vivo por vivir. Que ya no vivo por vivir. Poco a poco, poquito me fuiste enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo, soñado que tengo en mis brazos. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti. Poco a poco, lentamente, yo de ti me enamoré. Poco a poco, lentamente, yo me enamoré de ti. Hoy canto y vivo contenta porque ahora ya puedo decir que por fin. Ya no vivo por vivir, ya no vivo. Hoy canto y vivo contento porque ahora ya puedo decir que por fin. Ya no vivo por vivir, ya no vivo. Poco a poco, poquito me fui enamorando. No pude evitarlo, yo te quiero tanto, pero tanto y tanto. Tú bien sabes cuánto, eso y otro tanto que quiero decir. Que ya no vivo por vivir, que ya no vivo por vivir. Poco a poco, poquito me fuiste enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo, soñado que tengo en mis brazos. Yo quiero ser de ti, yo voy a ser de ti, el más grande y dulce amor. Poco a poco, lentamente, yo de ti me enamoré. Poco a poco, lentamente, yo te enamoré de ti. Hoy canto y vivo contenta porque ahora ya puedo decir que por fin. Ya no vivo por vivir, ya no vivo. Hoy canto y vivo contento porque ahora ya puedo decir que por fin. Ya no vivo por vivir, ya no vivo. Yo ya no vivo por vivir, ya no vivo. Que lo vivo, yo ya no vivo, por vivir, ya no vivo Yo ya no vivo, por vivir, ya no vivo, yo ya no vivo Yo ya no vivo, yo ya no vivo Yo ya no vivo, por vivir, ya no vivo, por vivir Yo ya no vivo, por vivir, ya no vivo